A casa nos vamos con esta canción, mamá nos espera con todo su amor. A mi señorita un beso le doy y a mis amiguitos les digo adiós. A casa nos vamos con esta canción, mamá nos espera con todo su amor. A mi señorita un beso le doy y a mis amiguitos les digo adiós. A casa nos vamos con esta canción, mamá nos espera con todo su amor. A mi señorita un beso le doy y a mis amiguitos les digo adiós.